George Enrique es precandidato a la presidencia de la Costa Caribe, mantiene sus aspiraciones y asegura que no ha recibido ninguna notificación del partido Ceporel en torno al cierre de inscripciones. Juli Narváez con el detalle de sus declaraciones. Los precandidatos presidenciales de la coalición nacional dieron el visto bueno cuando Ceporel reabrió el proceso de inscripción y acudieron al llamado. La acción fue en solidaridad porque el PRD fue descojado de su personería jurídica. Sin embargo, podría quedar como un acontecimiento mediático, porque Américo Treminio anunció que se disputará la candidatura con Noel Vidaurre. Me dio una sorpresa escuchar esas declaraciones, pero también en algún momento estoy claro de que Américo no es el vocero oficial de la Alianza Cívica por la Libertad con Ceporel, pero sin embargo no he escuchado que nadie tampoco ha descartado sus declaraciones. Enríquez tiene 35 años y es el precandidato presidencial más joven en Nicaragua. Nos ponen a la ciudadanía para elegir entre dos candidatos, entre dos candidatos que en mi percepción como ciudadano, si yo no fuera precandidato, no siento que tienen el apoyo, el arrastre o la simpatía de la población. Entonces, esto nos pone en un gran dilema a la ciudadanía para aquellas personas que todavía están pensando en ir a ejercer el voto aquí en apoyar. El político caribeño también emplazó al Partido Ciudadanos por la Libertad. Yo no quiero que esta entrevista o que yo publiqué genere un nuevo conflicto político a nivel nacional en un dime y te diré. Pero yo siento que tengo la responsabilidad y la obligación y me merezo el respeto, ya que estoy optando a la silla presidencial del país, aclarar a la gente que me apoya y también para que estas personas me tomen un poco mucho más en serio de lo que han estado tomándome. Diez precandidatos aspiraban ser electos como candidato único de la oposición en C por L. Cinco están detenidos, uno exiliado, dos en espera de ser aceptados y otros dos permanecen como los oficiales de ese partido. Willy Narváez, AACCIÓN 10